Novena de Navidad, día 2. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial para cada día. Padre misericordioso y eterno, nuestros corazones se llenan de gozo y adoración al celebrar el regalo inigualable de tu divino Hijo Jesús, que nacido de la más santa de las vírgenes, la Santísima Virgen María, cambió para siempre el destino de la pobre humanidad. En este tiempo de gozo y reflexión, queremos darte gracias por la luz que a través de la estrella de Belén derrama sobre nuestras vidas, para guiarnos con esperanza hacia la redención. Que la alegría del nacimiento del Niño Dios, ilumine cada rincón de nuestro ser, y nos inspire a compartir esa luz con quienes nos rodean. Amén. Día 2. Visitación de María a Santa Isabel. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo, y exclamando con gran voz, dijo, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 45. Oración. Espíritu Santo, danos sabiduría para reconocer siempre a Jesús en María, así como Isabel, que la reconoció como portadora y madre del Salvador. Presentamos nuestras intenciones. Rezamos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Te pedimos, oh niño Dios, que bendigas y acompañes a aquellos que se sienten solos, tristes o desesperanzados en esta temporada y que encuentren consuelo al contemplarte en el pesebre. Concédenos que esta Navidad sea un tiempo de unidad y amor entre familiares y amigos y que nuestros corazones se llenen de compasión y caridad, reflejando el regalo supremo que nos has dado. No permitas que olvidemos el verdadero significado de esta Navidad, que es tu nacimiento, nuestro Salvador, que has venido a redimirnos. Que tu paz reine en nuestros hogares y en el mundo entero. Amén. Santísima Virgen María, Madre del Redentor y Madre nuestra, intercede por nosotros. Santísimo San José, Esposo de María y Padre adoptivo del Redentor, intercede por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si nuestro material te es de bendición, te invitamos a dar like a este video y suscribirte para ayudarnos a llegar a más personas.